Nobody wanna see us together, but it don't matter, no Nobody wanna see us together, but it don't matter, no Pa' que no'n ten fe, pa' que no'n ten fe, pa' que no'n ten fe Pa' que no'n ten fe, pa' que no'n ten fe Pa' que no'n ten fe, manu, releva to' que'n ten fe, manu E só sei te dizer, manu, levanta e fala É o melhor a fazer e não ver a mama churar Se for para a zonga, manu, levanta e zonga Porque un mundo yo a jugar, mas nunca mon te ayuda Maicera, nunca yo a esta bomba Atrás de esta larga, la familia ayuda Mi tropa bomba, porque te voy a abençoar Porque tu suelo, la empató pa' comer Se critican ta suma, ta suma, ta suma Pa' que no te firma, no te baila tan bem Pa' que no te firma, no te baila tan bem Pa' que no te firma, no te baila tan bem Pa' que no te firma, no te baila tan bem Pa' que no te firma, no te baila tan bem Pa' que no te firma, no te baila tan bem Pa' que no te firma, no te baila tan bem Pa' que no te firma, no te baila tan bem Pa' que no te firma, no te baila tan bem Pa' que no te firma, no te baila tan bem Mami yo también Mami yo también Mami yo también Mami yo también Nobody wanna see us together But it don't matter No Nobody wanna see us together But it don't matter No